Estamos adelante amigos en Desayunos Informales, 9.42 de la mañana, último bloque de nuestro programa y vamos, ya estamos conversando con nuestra próxima invitada para hablarles, como les decíamos antes de la pausa, sobre el Día Mundial del Asma, Paula. Exacto, el Día Mundial del Asma se celebra el primer martes de mayo desde el año 1988. 98. 98, perdón. La Cátedra y Sociedad de Neumología lo que busca en este día es concientizar sobre las inquietudes vinculadas a esta enfermedad y tiene una consigna, una consigna que es cerrar brechas en atención al asma, bueno, hubo dos años de pandemia, todo lo que tiene que ver con todo lo que no fue COVID quedó, como ustedes saben, un poco de lado, pero las personas siguen viviendo con asma y con todo lo que eso significa. Para saber un poco más sobre esta enfermedad, para saber un poco más cómo influyó también el COVID en las personas asmáticas, recibimos ya a la neumóloga, bueno, tengo unos problemas, es una cosa horrible, a la neumóloga Mónica Kirsenbaum que ya está con nosotros y le agradecemos mucho la visita, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Ahora fuera de cámara hablábamos de la incidencia del asma, uno de cada cinco niños, uno de cada diez niños, no, perdón, uno de cada cinco niños, uno de cada diez adultos, pero cuando hablamos de asma, todos pensamos, bueno, dificultad para respirar, en fin, ¿qué es el asma concretamente? Creo que eso es una de las primeras preguntas y creo que a lo que abocamos en cerrar la brecha con respecto a la tensión del asma es entender que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta la vía aérea, pero también es un abanico muy heterogéneo de manifestaciones, pero que básicamente son episodios de dificultad respiratoria, muchas veces con gemidos y sibilancias que son desencadenados, por lo que nosotros le decimos distintos desencadenantes que pueden ser inhalantes, ambientales, infecciones respiratorias, que generan estos síntomas y que espontáneamente o con un tratamiento inhalatorio adecuado revierten completamente. Pero lo más importante del asma, por eso yo decía, es una enfermedad inflamatoria crónica, es que estos episodios se repiten a lo largo de la vida del individuo en situaciones similares o van apareciendo nuevas situaciones en su vida, que es muy notorio, por ejemplo, en la mujer, en las distintas edades, vinculado a los cambios en las hormonas femeninas, y entonces pasan a veces muchas etapas de su vida en las cuales tienen mínimos síntomas o no tienen síntomas y creen que el asma se fue, pero después vuelve en otras circunstancias similares. Entonces nosotros los neumólogos somos muy insistentes en este aspecto porque una de las grandes brechas que también existe en el asma es considerarla una enfermedad aguda. Yo tengo una crisis de asma, pero nosotros sabemos que eso no es la enfermedad en sí. La enfermedad en sí es aquel individuo, muchas veces susceptible genéticamente en cuanto a una herencia alérgica, fundamentalmente, que expuesto a determinadas circunstancias, desarrolla esos síntomas que luego desaparecen, pero va a volver a padecerlos. Entonces es muy interesante porque este cambio de paradigma del asma, que nosotros los neumólogos lo tenemos súper claro y hacemos mucho hincapié, y nos gusta mucho transmitírselo a los pacientes, no es justamente lo que la población general cree y muchos médicos de atención primaria o de otras instancias de atención a los pacientes toman en cuenta a largo plazo. Entonces, capaz que es como extensa la respuesta, pero entender estos dos aspectos es una de las cosas en las que nosotros queremos focalizar, que podemos ofrecerle a la gente y decir, bueno, tú ves que tenés asma, eso que tú tenés no es un síntoma, no es broncoespasmo porque te expusiste a un lugar que había mucho humo o mucho polvo. Eso te va a seguir ocurriendo probablemente cuando te expongas a un lugar con esas características. ¿No desaparece en la vida de una persona asmática? ¿Se le pueden reducir los síntomas? Se le pueden reducir los síntomas, puede pasar periodos muy prolongados en su vida sin síntomas, pero puede y seguramente vuelva a aparecer. A veces lo que cambia es el desencadenante, a veces es la intensidad de los síntomas, pero también hemos aprendido que en la categorización del asma justamente lo que tenemos que hacer es muy flexible. Uno sí es importante hacer el diagnóstico de asma, pero está revisando en las distintas instancias de relación con el médico, cómo se está comportando el asma. Y ahí es otra de las cosas muy importantes que nosotros hacemos hincapié. El asma puede y debe estar bien controlado. ¿Qué es un asma bien controlado? Es aquel asma en el cual el paciente no tiene síntomas que le limitan en ninguna de las actividades de la vida diaria. Entonces uno dice, ¿qué importa si yo no te curo, no te desaparezco el asma? Pero en tu vida cotidiana tú no tenés ningún síntoma. Ahora, me queda una duda en relación a las estadísticas que ponía Paula sobre la mesa. La incidencia es de uno cada cinco niños y de uno cada diez adultos. Si hablamos del asma como algo crónico, ¿por qué se da esa diferencia entre niños y adultos? Bueno, porque hay distintas hipótesis y cosas que van cambiando, pero como que el niño está muy expuesto, primero una cosa, las infecciones respiratorias virales. Y esos son grandes desencadenantes y muchas veces, y eso los pediatras son más especialistas que nosotros, en decir, bueno, muchas cosas que silban en la niñez luego no son asma. Hay como, sí en los niños, entonces son muy cuidadosos los pediatras para decir, este niño es asmático. Los niños muchas veces tienen una respuesta de hiperreactividad bronquial frente a determinados alergenos y sobre todo a las infecciones respiratorias, sabiendo que los niños tienen muchísimas infecciones respiratorias virales en sus primeros años de vida, y en los cuales sus bronquios y su sistema inmunológico responde con esa respuesta exagerada. O sea, para tener un bronquio de espasmo sin ser asmático. Exacto. Más frecuentemente con adultos. Esa es lo que evolutivamente, pero después los pediatras en general evalúan alrededor de los 6 años o cerca de esa edad, y bueno, y ahí empiezan a diferenciar cuáles niños verdaderamente después son los que van a ser asmáticos o no. ¿Y cómo afectó la pandemia? Para ustedes, lo han analizado porque justamente se hablaba del riesgo mayor que había, como el SARS-CoV-2 es una enfermedad respiratoria, para las personas que ya tenían afecciones previas como el asma. Bueno, pero justamente eso fue para nosotros todo un desafío, porque en realidad, como todos saben, nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, la primera serie que teníamos de qué pasó con el COVID, cuáles eran los factores de riesgo, era la de los chinos. Y en la serie grande de la primera serie de Wuhan publicada, ahí el asma no estaba representado prácticamente, no había pacientes asmáticos. Tendría que haber muchos factores que nosotros no lo sabemos, pero nosotros empezamos a prestar especial atención a nuestros pacientes y lo que después sí posteriormente se fue publicando, y es que era un factor de riesgo, de complicaciones del COVID, acordémonos que siempre después entendimos que no era que alguien tenía mayor predisposición a enfermar, sino el riesgo de enfermar y tener una enfermedad más severa. Se veían los asmáticos que tenían un asma grave no controlado. Aquellos asmáticos que tenían su diagnóstico de asma y que estaban tratados, y especialmente algunos que estaban tratados con un subgrupo de corticoides inhalados específicos, vimos que pasaban su COVID sin mayor complicación del asma. ¿Qué nos pasó a nosotros como neumólogos con nuestros pacientes con asma? Tuvimos, bueno, la consulta era telefónica, recordemos, pero en realidad pudimos acercar hacia nosotros a muchos pacientes que habían, digamos, abandonado sus controles de asma por una cosa. Por ejemplo, no querían estar sintomáticos de su asma porque toser en los lugares de trabajo, un síntoma muy común del asmático no controlado, bueno, implicaba que te tenías que ir a hisopar. Entonces decían, no, no, yo creo que tengo que tomar este año sí toda la medicación del asma. Me voy a vacunar contra todo lo que me tenga que vacunar. O sea, hubo una toma de conciencia, eso que nosotros siempre centralizamos como factor fundamental del día del asma. Durante la pandemia tuvimos un subgrupo grande de pacientes que no lo tenemos cuantificado, pero que sí consultaron. Y también, felizmente, no tuvimos que los pacientes asmáticos tuvieran formas más severas en general de COVID. Y después nos pasó en la última etapa, en la última ola de Omicron del verano, que Omicron sí generó formas mucho menos severas, pero sí muy sintomáticas respiratorias en los asmáticos, como más tos, más broncospasmo, más necesidad de usar inhaladores, más necesidad de usar corticoides, sin que sean formas graves. Es decir, se pudieron manejar ambulatorios, pero tuvieron más síntomas de ese tipo. ¿Y en el post-COVID hubo alguna incidencia en el asmático? Bueno, y en el post-COVID, te puedo decir, tuvimos, no fueron los asmáticos los más sobrerepresentados en síntomas respiratorios post-COVID, en la ola grande de las formas severas de los pacientes que estuvieron hospitalizados, pero sí tuvimos ese coletazo post-verano y en el verano mismo, de más consultas luego del COVID con broncospasmos persistentes, que adecuadamente tratados, y con qué, con lo que los pacientes deberían haber estado tratados previamente y no recibían. Eso también lo entendimos mucho y tal vez yo les digo a los pacientes, en broma, les digo, bueno, al final el COVID hizo lo que yo no pude hacer en todos estos años que soy tu neumóloga. Que entiendas que el asma es una enfermedad crónica y que te va a ir muchísimo mejor si estás usando un tratamiento de mantenimiento y no esperamos al último momento a tener que usar los de rescate, sabiendo que los de rescate en el momento son útiles, pero no te previene nada. Ahí quería preguntarte justamente, ¿siempre el asmático requiere tratamiento con medicamentos, inhalador? Bueno, la realidad es que cada vez más las guías internacionales promueven que el tratamiento del paciente asmático adecuado a su situación debería incluir, por ejemplo, un corticoide inhalado y un broncodilatador de corta acción, de acción inmediata. No como antes decía, mi asma es leve, entonces solo me doy en esos episodios, porque se ha visto que esos pacientes no están protegidos frente a ningún desencadenante mayor. Entonces, la gran mayoría de los pacientes, sabiendo que el tratamiento es escalonado en cuanto a la severidad de los síntomas, en cuanto a esos síntomas interrumpen su vida diaria, su descanso nocturno, sus actividades, eso es lo que nos va marcando en esa escalerita que tenemos, cuál es el nivel de tratamiento y a su vez nos obligamos a repensarlo y le damos herramientas al paciente y al médico que son escalas muy sencillas en las cuales se contestan 5 preguntas del 1 al 5, cuestionarios autoadministrados que muchas veces hacemos que lo hagan en la sala de espera y ese puntaje final que se llama ACT, ese cuestionario, y en niños y en otro nombre, uno se da cuenta rápidamente con esas 5 preguntas y esas 5 respuestas si el tratamiento que está recibiendo el paciente es suficiente para su situación clínica o hay que subir un escalón más. O al revés, ya vemos que viene muy bien en las últimas escalones, entonces podemos de repente bajar una medicación. ¿Entienden? Eso es ser lo suficientemente flexible, pero a su vez que el paciente se implique en el manejo de su asma. Eso nos es muy importante a nosotros. Y eso es muy difícil por lo que estoy escuchando lo que está diciendo. Exacto, es muy sencillo, yo se los cuento y me decís, a ver, del 1 al 5, 5 preguntas no es difícil. Pero la sistematización y el que todos estemos acostumbrados a hacerlo... Mantener el tratamiento. Es muy difícil. Y hoy por hoy el asma limita a la gente algunas actividades, por ejemplo el deporte, o sea, existen niveles de asma que a las personas no les permiten hacer. A las personas no tratadas, nosotros siempre... A los no tratados. Claro, siempre decimos, y hubo años que hicimos campañas específicas con deportistas, y decir, a ver, en los equipos olímpicos existen pacientes asmáticos, y son campeones, medallistas. En las Olimpiadas de Londres fue bien notorio que hubo todo un estudio en ese sentido. El asmático bien tratado, no solo que puede, sino que debe hacer toda la actividad deportiva que quiera y que pueda. El asunto es que necesita tener un buen control de sus síntomas para ir a un entrenamiento, un día de lluvia, y con humedad y con frío, y que su primer impacto no le genere broncospasmos, porque esos son desencadenantes habituales del asma. Entonces tiene que tener su inhalador de mantenimiento, a veces usan el inhalador de rescate antes de hacer deporte, y tienen que tener un calentamiento previo que tiene que ser un poquitín más largo que el resto de sus compañeros. Pero después puede ser el que corra más adentro de la cancha, o adentro de la pista, o adentro de lo que sea. Entonces, esa concientización es súper importante, porque antes era, ah, no, es asmático, entonces no puede. No puede ser, claro, por eso. Bueno, eso nosotros los neumólogos lo hemos desterrado, y todo lo que podamos decir, por favor, no, el que es asmático tiene que tener un buen control de su asma para poder hacer todas las actividades que pueda y deba en su vida diaria. O sea, ojo, eso requiere en algunos pacientes un gran tratamiento, pero con ese tratamiento andan bárbaros. Bueno, cada uno con sus posibilidades. Mónica Kirchner, un neumóloga, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un placer, Mónica. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien.